¡Eh, Chile! ¡Muñeto magistral! ¡Muacho, no te conté! ¡Eh, loco! ¿Qué le imputiste a esto? ¡Y vos fijate! ¡Meta, vaya! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más ¡Ay, estoy re loco! ¡Qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco! ¡Qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada ¡Dale, dale, 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 preta guache! 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 ¡Eh, eh, eh! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro de detener algo más Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Metahuachi, dale, 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 metahuachi Dale, 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 dale Gracias por ver el video Gracias por ver el video